Gracias a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo por permitirnos estar presente acá esta mañana en la gobernación de todos los varineses y de todos ustedes quienes están presentes que igual que nosotros vamos a trabajar, a luchar por el desarrollo y el estar de nuestro Estado pero sobre todo por cada uno de estos paisanos varineses que hoy en día necesitan aún mucho más esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Amén. Saludar la presencia, por supuesto, de quien será designado, ya está designado, perdón Secretario General de Gobierno, Julio César Reyes Y como yo he dicho, él es el embajador de los varineses. Les he hecho un cuento muy rápido cuando tuve la entrevista, perdón, cuando fui precipitado al discurso del ciudadano de Nicolás Maduro presidente, que fue allí en el Palacio Legislativo Nacional me dice Julio, ¿será que yo entro? ¡Vente hermano! Bueno, lo primero de sorpresa es que uno se usa, pero lo primero lo pasa por una maquinita uno para revisarlo de hecho no tiene un armamento de televisión cuando llega allí le dice el tipo, no me saludo ni a mí y dice, Julio, ¿cómo estás? Mira, ¿qué haces? ¡Pas, no pasa, Julio! Y dice Julio, bueno, ya pasamos el primero Vamos, avanzamos, eran como cuatro de cabalas La segunda Ah, gobernador, ¿cómo está usted? Un placer, ja Y entonces aquí uno dice, ¡Ah, Julio César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y dice, Julio, ¿será que me pasó? Sí, sí, pasa, Julio Segundo paso Vamos con el tercero, ya casi ya dentro del Palacio Legislativo y dice otro señor, bueno, mira ¡Ah, saludos al gobernador! ¿Cómo está usted? Bueno, porque la verdad nos tratamos muy bien no puedo decir lo contrario Lo cierto es que después de todo eso, entonces, el último paso que era, nos habían ubicado a los gobernadores por allá a mano derecha y dice, Julio, mira, pero ¿dónde me toca a mí ubicar? Me le preguntan, pasa para allá No, pero es que era el gobernador, pasa para allá, chico Y yo digo, bueno, está bien Y se monta, se monta con un gobernador Bueno, es para que ustedes vean que Julio tiene muy buenas relaciones con todos en la gente de Julio y no solamente con ellos, con muchas otras personas Por eso yo digo que Julio es el embajador de los bailes Y de verdad, Julio Fue la persona El único que no era gobernador Vicegobernador, vamos a llamarlo así Que estaba ayer a Julio César Pero da mis afectos, respeto, Julio Saludar también al vicario de la diócesis de Valina Padre Víctor Manuel Roa Al cual le pedimos Que nos dé las bendiciones a todos los bailantes Que por cierto, tenemos pendiente una reunión Con el señor Y con todo el empleado de la diócesis Para que tengamos la reunión lo más pronto posible Padre, por favor Gracias Rosso Alexis Caballero Sanabria Secretario Ejecutivo de Seguridad Ciudadana Jonathan Zambrano Tiene un gran trabajo, Jonathan Un gran trabajo, hermano Porque tenemos que revisar Minuciosamente Todos los empleados obreros Y por supuesto Lo que es la parte de la directiva O de cargos de confianza, que llaman Del Ejecutivo Existirán allí algunas personas Que van a continuar en su cargo Otras que por razones obvias Pues tendrán que Ser removidas de dicho cargo Pero eso vamos a revisarlo muy a fondo Porque aquí también hay que revisar A ver cuántas personas ahí se están laborando En cada una de sus dependencias Y direcciones ¿Verdad? Y aquellos que están cobrando por allí Sabemos que lo existen Personas que están cobrando sin trabajar Es decir, que están allí Ocupándose de otras cosas Sobre todo la parte política Eso hay que revisarlo muy bien Porque este gobierno Al cual presido Compañeros No vamos a aceptar Que aquí continúen Desangrando al Estado Como lo fue en el pasado Aquí